Yo hice cirugía general en el San Juan de Dios, después me fui a Estados Unidos al University of Texas Health Science Center en San Antonio y ahí me entrené en cirugía cardiotorácica. Desde que regresé me dediqué a la parte torácica no cardíaca. Entonces ahí estuve en el ICCS, estuve como 7 años en el ICCS y pues ahora estoy solo en la práctica privada y me pueden contactar en mi teléfono cuando ustedes quieran, mi teléfono es 50401908, cualquier cosa que necesiten hoy. Jorge, me acuerdo que no cacho dónde está mi mouse, no lo encuentro porque me salió, vamos a ver, sí. Sí miren ustedes la presentación, ¿verdad? Sí, ya vemos cáncer de pulmón. Ah, va, sí, lo que tengo en sí, no, no tengo cómo. Sí, no, es que tengo un letrero que me salió que está siendo grabado, pero no. Hay que darle a aceptarlo. Pero fíjese que no me salen mis... Entendido. Los patojos, no me salen mis... Entendido. No, yo sé, pero mi flechita es la que no me sale. Es la que no le sale. Tal vez con las flechas. Vamos a ver. No. Lo que pasa es que no les voy a poder enseñar encima de las lesioncitas, pero bueno, dejémoslo así, les voy contando. Bueno, entonces, básicamente, lo primero, nosotros los pacientes no los recibimos, por regular los pacientes son hallazgos incidentales que recibe por regular un internista o un cirujano o un neumólogo. Ellos son los primeros en captarlos. Tristemente, como en Guatemala no hay todavía un programa en ningún lado, se lo hemos ofrecido al centro médico, a multimédica y demás, para ver si empiezan con un programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Ustedes, mejor que yo, saben las estadísticas. O sea, en realidad el cáncer de pulmón probablemente no sea el más común. Seguro no es el más común, pero sí es el de más alta mortalidad y letalidad. Entonces, debería de hacerse, no se hace. Y como el cáncer de pulmón, el pulmón no duele hasta que toca pleura o hasta que es tan grande que, pues, ya da problemas de que toma un nervio. Entonces, da parálisis del frénico o da parálisis de la linja recurrente. Entonces, empiezan con ronquera, ese tipo de cosas. Hasta ahí se dan cuenta. Si es que no se hizo un estudio antes, por alguna razón. Por ejemplo, en estos dos años de COVID hemos visto un incremento en la cantidad de casos. O sea, con el doctor Martín normalmente vemos desde el punto de vista quirúrgico. Imagino que ustedes de repente verán un poquito más, pero han de ver más o menos el mismo comportamiento. Por ejemplo, vemos muy poquito cáncer de pulmón para la población que tenemos. Entonces, creo yo que mucho es eso que se diagnostica tarde. Otro buen porcentaje es que básicamente el que lo capta cuando ve un cáncer de pulmón automáticamente le dice al paciente que ya no tiene cura y que pobrecito y que se va a morir. Pero en realidad cuando empezó solo el COVID, como empezaron a hacerse muchos estudios de radiografía de tórax por el COVID, empezamos a ver un aumento significativo en el cáncer de pulmón o lesiones pulmonares y cáncer de pulmón en estadios tempranos. Entonces, yo creo que no está de más el recalcar eso. Si podemos cada uno hacer su trabajo de hormiguita e ir como tratando de dejar el mensaje, uno que sí es muy importante hacer el tamizaje. Hay pacientes fumadores arriba de los 40, arriba de los 50, dicen la mayoría. Y eso uno y de que el cáncer de pulmón, ustedes saben mejor que yo ahora con todo lo de la terapia, la banca y la inmunoterapia que pues tiene tratamiento. Entonces, no debería de dejarse de ver. Entonces, ya que captaron el paciente cualquiera de ellos, por lo regular la consulta primero es directo con nosotros, antes de ir con ustedes, pues porque tienen una lesión pulmonar que necesitan ver qué es. Por lo regular uno quisiera que me lo mandaran como un nódulo pulmonar solitario. Nosotros en cirugía, el concepto de nódulo pulmonar solitario es una lesión, valga la redundancia, que está aislada, es única, está rodeada únicamente de tejido sano pulmonar, ni siquiera a telectasias, que es menos de dos centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces, es un nódulo pulmonar. Nosotros quisiéramos que así llegaran todos y en base a eso, ya cuando llegan con el nódulo, entonces nosotros decidimos qué hacer. ¿Qué estudio de diagnóstico le hacemos al paciente? Realmente, sí o sí, hay que hacerle una tomografía de tórax con medio de contraste. Y les recalco lo del medio de contraste porque, aunque debería de ser así, por ejemplo, el doctor Ibarra en el centro médico, por ejemplo, la doctora Vargas que hace endirada, ellas, por ejemplo, yo les mando la orden y les pongo tomografía de tórax y les digo que es por una lesión pulmonar y automáticamente le hacen básicamente las tomas sin, las tomas con y un washout después. Pero en un montón de lugares, todavía en el Esperanza me cuesta y eso que doy clases ahí, se les manda a hacer una tomografía de tórax y si yo no les puse con medio de contraste o ellos solitos, aunque les haya puesto con medio de contraste y tiene en dos la creatinina, automáticamente no se lo hacen. Y sí es muy importante para nosotros en el diagnóstico, en la decisión de qué hacer el medio de contraste. De hecho, yo los que tienen creatinina alta, lo que hago es que le consulta al nefro y le digo la importancia que tiene y el nefro por lo regular, pues lo maneja de forma médica y autoriza que se haga con medio. No es como que, pues si tiene ya una insuficiencia renal, no, pero en general se puede hacer, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Porque es importante, ¿sí? Una pregunta, muy buenas tardes. Hola. Hola. Pensando en un óvulo solitario y pensando que, pues, por lo regular, el PET no tiene una buena sensibilidad con lesiones tan pequeñas. ¿Qué piensa usted de los PET? ¿Y qué piensa usted también en estos pacientes renales hacer resonancia pulmonar? Fíjese que desde el punto de vista quirúrgico, a mí la resonancia no me sirve. En todo caso, preferiría hacer la tomografía sin medio de contraste y perdemos la ventaja del medio que les voy a contar ahorita qué es. Lo del PET es súper válido. Lo que pasa es que no lo hacemos por lo regular como diagnóstico, sino después de que ya decidimos qué hay que hacer para decidir el estadiaje y ver si se le da otro tipo de tratamiento. Pero, en realidad, como el PET no es totalmente específico. Y aquí en Guate, como no tenemos ciclotrón, básicamente el PET, aunque es, pues, sí funciona, no tiene una sensibilidad de especificidad tan buena como la que quisiéramos. Entonces, sigue siendo más válido mandarlos a México y a Miami, como, pues, económicamente no toda la gente puede, yo creo, y le retrasa el proceso. Yo sí creo mucho en el PET y creo que hay que hacérselo, pero creo que no vale la pena retrasarlo el qué hacer. Entonces, vemos la lesión, hay que hacerle una biopsia, de cualquiera de las formas que les voy a describir aquí. Sí, entonces, dependiendo que, que, que salgan a biopsia y que decidamos hacer una cirugía, pues, yo sí creo que vale la pena hacer después un PET, pero, pero para tomar la decisión quirúrgica es muy raro que lo necesitemos. ¿Verdad? Ahí les voy a contar, pero en realidad creo que no. Pre-op, no. No sé si le quedó claro eso, sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Va. Entonces, es importante lo del medio de contraste porque nosotros, básicamente, para lo que promueve la tomografía cuando hay un nódulo pulmonar, eso estamos hablando de lesiones pequeñas, ¿verdad? Como le digo, en menos de dos centímetros, que son las que nos pueden dar duda. Arriba de dos centímetros, pues, no hay mucho que pensar y uno, la mayor parte de las veces, va a biopsia. Lo que pasa es que en nuestros países, los nódulos pulmonares solitarios, siete de cada diez que se hace biopsia, son benignos y son por regular infecciosos o cicatrices previas de granulomas o de tuberculosis. Entonces, estamos llevando a siete pacientes a sala que en realidad no lo necesitaban. Entonces, si uno es muy específico, lo ideal es hacer esto de la tomografía. Y uno lo que considera en la tomografía es el tamaño, es los bordes, los tipos de calcificación. Por ejemplo, si es una calcificación en poporopo, pues uno piensa más en un amartoma, por darles un ejemplo. Si ese, como en cielo estrellado, la calcificación va más con cáncer. Si es totalmente calcificado, piensa uno más que es benigno. Todo esto es estadísticamente hablando, es más probable que sea o benigno o maligno, dependiendo cómo lo vea. Igual la captación del medio de contraste, que hay una fórmula para la captación, igual para el crecimiento. Porque básicamente lo que uno trata es de distinguir a quiénes vamos a mandar a biopsia y a quiénes les podemos dar seguimiento. Ninguno con nódulo pulmonar debería decir uno, ah, no, eso no es nada, señor, no tenga pena. Y lo mando a su casa. O sea, si es el chance que sea maligno, es muy bajito, tiene que ir a tomografía cada seis meses con un seguimiento de dos años. Y después, si no hubo crecimiento, no hubo cambios, ni demás, entonces ya uno puede decirle, mire, quédese tranquilo, esa su lesión no es nada malo. Pero el mensaje no es váyase de una vez. Y entonces sí es importante porque nosotros sumamos todo eso. Hay fórmulas matemáticas que nos dicen en base, le dan un porcentaje de calificación al tamaño, a las calcificaciones, a si tiene lesiones asociadas o no y demás. Y a la captación del medio de contraste y uno decide si ese paciente estadísticamente es más probable que sea cáncer, le sugiere uno la biopsia pulmonar. Les digo que es sugerente de, porque a pesar de eso, hemos tenido, por supuesto que es algo anecdótico, pero sí hemos tenido unos otros casos donde, por ejemplo, me acuerdo de una del Ix, una señora que todavía ese día nos pidió favor que si no le dejamos fumar, se largaba del Ix y pedía contraindicado. Y ese día le íbamos a hacer su biopsia. Y la lesión gritaba que era cáncer, especulada, grande, ella, como les digo, pues mayor de 60 años, fumadora. Y cuando quitamos la lesión, terminó siendo tuberculosis. Entonces, que no estaba indicada, sí, sí estaba indicada la biopsia, pero no necesariamente es cáncer. Y puede ser al revés igual. Puede ser alguien que, pues, no va con eso y lo que sugerimos es darle seguimiento. Y en el seguimiento vemos que aumenta de tamaño. El aumento de tamaño lleva fórmulas también. Hay varias fórmulas. Stanford sacó una. La clínica Mayo sacó otra, que es bien fácil. Uno lo mete en, busca en el internet la fórmula y uno lo mete. O en los Mercalc ya está. Entonces, porque, por ejemplo, uno a veces dice, pues, solo creció 3 milímetros en 6 meses. Y es poquito, 3 milímetros. Pero si uno lo ve así, pues, es 3 milímetros en el diámetro. Pero acuérdense que es una esfera. Entonces, 3 milímetros ya alrededor de la esfera, lo que ve uno es multiplicación celular. Entonces, hay fórmulas que le dicen a uno si sí o no. Entonces, en base a eso, ya se decide y se lleva al paciente a sala de operaciones. Entonces, hay varias opciones, ¿verdad? Una opción es la biopsia guiada por tomografía. Otra es una biopsia guiada por ultrasonido endobronquial. Y la otra son las que hacemos nosotros por miastinoscopía o por videotroacoscopía. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de esta lesión. Entonces, esta lesión está bien pegadita, es grande relativamente, está bien pegadita a las costillas. Y básicamente no tiene, si se dan cuenta, la aorta está lejos, la arteria pulmonar está lejos. Entonces, este es un tumor ideal para que sea abordado por una tomografía, por abordaje con tomografía. No es un procedimiento sencillo. Ellos básicamente lo que hacen es que es por landmarks, básicamente se guían y saben en qué costilla está. Entonces, le ponen un acerito atrás pegadito con micropor y le vuelven a sacar otra tomografía. Es una radiación inmensa la que se da al paciente. Le dan otro su escaneo. Entonces, ya ven si está bien puesto su acerito, si lo tienen que subir a más o bajar más. Ya que empiezan, empiezan a meter la aguja. Pero la aguja, acuérdense que ellos pueden meterla y irse un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más a la izquierda y derecha. Entonces, tienen que ir avanzando la aguja y empezando a cada vez otro mapeo, otro mapeo, otro mapeo. Ya que están en la lesión, toman. Entonces, acuérdense que ellos van a sacar trucuts. Hoy por hoy, creo yo que antes era muy valioso porque nosotros nos interesaba saber si el paciente tenía cáncer de pulmón o no, y con eso era suficiente. Hoy por hoy, muchas veces, sobre todo en lesiones grandes, queremos saber junto con ustedes y los oncólogos, si el paciente es ALK positivo, si es GFR positivo, si es PL1 positivo. Y muchas veces, la cantidad de tejido que se obtiene, aunque hagan un montón de trucuts, no es suficiente para todos los resultados. Yo no sé cómo, ustedes sabrán más que yo, pero, ¿por qué yo no me meto en eso? Porque después se dan malas interpretaciones de plata, pero, según yo, a mí me llaman las tres de las casas médicas para ofrecerme que, mire, mándame a mí la muestra y no sé qué, pero al final no lo hacen en un solo lugar las tres muestras, ¿verdad? Entonces, es difícil, porque entonces se va perdiendo en lo que tiempo y en lo que se manda a un lugar y todo. Y entonces, si es muy poquito con aguja, creo que hoy por hoy es lo indicado. O sea, el guideline le dice a uno que si la gente tiene plata, porque esa es otra desventaja que tenemos en Guate, el dinero, pero si la gente tiene plata, el primer paso es con aguja. Y si nos dicen, no fue suficiente, ni siquiera para saber si es cáncer o no fue suficiente para hacerle lo demás, pues va a cirugía. Lo que pasa es que sí se retrasan el proceso y, pues, se gasta platita, ¿verdad? Pero en este tipo de, eso es debatible, en este tipo de lesiones, pues, es donde tiene su lugar ese tipo de abordaje. Esta lesión tan grande y central. Entonces, en realidad, es mucho más fácil, porque la tomografía puede ser que se desinfle el pulmón, que le peguen a un vasito, que es sangre, que hagan hemotórax. Esta lesión de aquí es mucho más fácil de abordar, si se dan cuenta, como les digo, tengo el letrero todavía enfrente y no lo puedo quitar, entonces no les puedo enseñar con mi flechita, pero si se dan cuenta, está vecino el bronquio. Esto es algo nuevo que, en realidad, el único lugar donde hay es en el hospital Roosevelt. Y ya hay un par de personas que están capacitadas para hacer el IBUS. ¿Qué es el IBUS? Es un ultrasonido endobronquial. Y, básicamente, lo que hacen es de que se meten en el bronquio, porque antes en la broncoscopía era útil, sí, sí, solo sí, de uno el tumor en la tomografía que invada el bronquio. Si no, de nada sirve que le hagan la broncoscopía, que es que le dicen a uno a veces los neumolos, de repente puede ser por costumbre o a veces por plata, que le va a hacer un sub cepillado. En realidad, si no se ven interabronquial, no van a tener diagnóstico. Ahora sí tienen ellos un lugar, porque, básicamente, ellos son los que hacen la broncoscopía, pero una puntita tiene un sensor de ultrasonido, entonces, y tiene una aguja. Entonces, ellos pueden ver y atravesar el bronquio para llegar a la lesión y tomar biopsias. Por supuesto, tiene riesgos de que alguien, en manos inexpertas, pueden lesionar la arteria pulmonar, que está ahí nomásito a la par del bronquio y demás, o la arteria bronquial, que son pequeñitas, pero sí sangran igual. Y, pues, puede complicarse, pero cada vez está mejor el manejo del IBUS. Y, como les digo, ya hay gente que lo está haciendo bien y capacitada en guate. Lo triste es de que está sobre el Roosevelt. El doctor Contreras, que es el neumólogo jefe del departamento de neumo ahí, es bien abierto y si uno tiene un paciente en lo privado, uno se lo puede mandar. Pues, es un público, igual tiene que ser tu cola y esperar, como todos los demás, pero es una opción, ¿verdad? Entonces, creo que esto es bastante buena opción. Y este, no veo la lesión porque, como le digo, tengo el peletero, pero sé cuál es. Es una lesión periférica más pequeña que la que vimos en la primera imagen. Entonces, esta lesión es mucho, si se dan cuenta, no está calcificada, porque estamos viendo las, esta es una ventana mediastinal, si quieren ver así, y, pues, no se ve calcificada, no se ve el color del huesito. Entonces, esta lesión, si es sospechosa de cáncer, hay que quitarla. Pero es muy pequeña como para que se le pueda hacer diagnóstico con aguja por tomografía. Está imposible de llegar por un bronquio. Entonces, estas son las que nosotros hacemos por videotracoscopía. Ahí al final les voy a enseñar un videíto cuando termine la plática. Déjenme ver si se los puedo poner. Tengo aquí un videíto de cómo hacemos las videopsias por una hora en cuña, por si ustedes no tienen idea de qué se hace. ¿Ustedes ya vemos un mouse? Ahora sí, pero fíjense que cuando, voy a quitar esta cosa una vez. Aquí él es. Vamos a ver si me abre. Entonces, este es, en realidad, y yo tengo todavía neumólogos que me dicen, hola, pero voy a observar una vez, vos, es que ¿para qué lo vas a llevar a sala? En realidad, hagan de cuenta que lo que se tarda va a que duermen al paciente y demás. Para poder operar en pulmón por video, que todo lo estamos haciendo por video, incluso las lobectos y todo, el paciente tiene que tener un tubo bronquial selectivo. Entonces, el tubo bronquial selectivo es un tubo que está endotraqueal, pero no se queda a nivel de la tráquea, sino lo avanzamos, el avanzado del anestesiólogo, ya sea el bronquio izquierdo o derecho. Aquí estamos en el lado derecho del tórax. Entonces, el paciente tiene un tubo bronquial selectivo izquierdo, y básicamente durante la cirugía, él está respirando solo con el pulmón izquierdo, y el derecho está desinflado, que es lo que me permite trabajar. Eso es lo que tarda más, sino que lo posiciono y lo duerme. Ya esto es, entré. Si se dan cuenta, no he ni visto la lesión. Sí, yo sé que ahorita no estamos viendo el video. ¿Ah, no? Estamos viendo la pantalla del PowerPoint. Ah, espéreme, ¿y cómo hago para compartirles...? Es que hay que dejar de compartir y compartir la pantalla del video. Ah, New Share, espéreme, pues. Aquí está, ahí está, aquí está. Ok, a ver si no me sale la otra cosa. Ahí está, va. Ahí está, ahora sí. Entonces, esta es una lesión. Esta lesión terminó siendo un cáncer de pulmón. Entonces, si se dan cuenta, ahorita van a ver, ese es el pulmón normal desinfladito. Esa es la lesión. Es bien evidente la lesión, ¿verdad? En este caso, ahí les voy a contar las dificultades que tenemos cuando son lesiones muy pequeñas o no son tan periféricas. Ahí estoy agrapándola, ¿ven? Se usa una agrapadora mecánica. Es plata, sí, porque pues cuesta 5,000 pesos cada cada. Pero básicamente eso dispara 3 filas de cargas de un lado, 3 de otro y corta en medio. Entonces, ahí dispara el primer, aquí está la segunda. Ahí estamos disparando la segunda. Después metemos la bolsita, se mete la lesión. Y eso es la biopsia pulmonar. O sea, aquí por supuesto lo tengo editado, pero en realidad es bien fácil. Y esa es la biopsia pleural que hacemos, que esa pleura se ve totalmente normal, pero el neumólogo por lo largo nos dice, mira, de todas maneras pedíle pleura porque puede ser tuberculosis pleural o lo que sea. Esta se ve totalmente normal, pero la hacemos igual, que se dan cuenta es bien sencillito. Es un pedacito que se le quita y es rápido, ¿verdad? Entonces no da ningún problema. Entonces creo en realidad que no debería tenerle uno miedo a hacer la biopsia pleural. La verdad que ni pulmonar. En realidad es más fácil de lo que uno cree. Ya está viendo la presentación otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita el favor. Puedo. Entonces, básicamente esas son las formas que tenemos de hacer diagnóstico. La mediastinoscopía, no tenemos mediastinoscopio en Guate. Entonces eso básicamente es en la tomografía. Vimos ganglios mediastinales, que básicamente son nueve estaciones. La estación 10 ya en realidad no es mediastinal, sino es del hilo pulmonar. Pero entonces nosotros tenemos acceso por videotoracoscopía. Solo tenemos que saber a qué podemos abordar del lado izquierdo o derecho. Y entonces nosotros podemos hacer por videotoracoscopía todos los muestreos de ganglios mediastinales. Por ejemplo, disculpen que me dan de un lado para otro, pero les voy a enseñar otra cosa. Esto no tiene nada que ver con... A ver. Vamos a ver, aquí les voy a enseñar un video de un tumor. Este es un tumor mediastinal, pero para que vean cómo se puede acceder en realidad a todo el mediastino por video. Entonces en realidad no nos da problema. Ahorita les voy a compartir el video. Entonces en este video, si se dan cuenta acá, este es del lado derecho. Estas me ven a cava superior. Esto de aquí que vemos acá es el pericardio y la aorta. Esto de aquí no se mira, pero la avena cava superior se conecta aquí abajo con avenácidos. Entonces, por ejemplo, aquí a todos los ganglios que son niveles 2, 3, 4, 7, que son los que son subcardinales, todo eso los llevo por aquí. Por ejemplo, aquí estoy quitando el tumor mediastinal, pero si se dan cuenta, esto es más delicado que los ganglios, porque aquí estoy encima de la cava y demás. Todos los ganglios mediastinales se acceden por aquí. Entonces en realidad sí se puede hacer. Es algo que podemos hacer súper fácil. Entonces, que sí es importante a la hora de decidir el estadiaje, para preoperatorio y decidir si va a sala al final o no. El preoperatorio es bien importante, pues en general los laboratorios, las radios ejecutoras, la tomografía, el electro y la espirometría, es lo que me quiero centrar un poquito más, que es bien importante, porque a pesar de que el paciente esté en un estadio donde se puede operar, esto estamos hablando ya de resección, porque el paciente lo ideal es que lo debemos a sala de operaciones y hagamos una biopsia por congelación. Tristemente, así en serio, en serio, creo que congelación solo se tiene en el centro médico, La Paz en zona 14, o sea, en los privados, y paremos de contar casi que. Si se está haciendo, tenemos ya un patólogo pulmonar, que es Juan Pablo de León, a él se le manda muchas veces y él llega a hacer las congelaciones también, que él sí ya le debe hacer formal, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes lo ideal es llevarlos a sala, tomar la biopsia, y si es cáncer, de una vez, previo a sala, uno ya decidió junto con ustedes si es candidato para hacerle la resección pulmonar o no. Y para eso nosotros necesitamos la espirometría. Es bien importante la espirometría, y les voy a decir los datos un poquito más adelante. ¿La edad es importante desde el punto de vista quirúrgico? Sí, pero los ancianos es más probable que vayan a intensivo. Básicamente, esto lo sacamos de los últimos guidelines. Estadíos 1 y 2, los resultados son iguales, iguales en mayores de 70 años que en menores de 70 años. O sea, les va igual de bien, por supuesto, sin tomar en cuenta, hablando desde el punto de vista oncológico, ¿verdad? No desde el punto de vista de los riesgos quirúrgicos que la edad les traiga. Y la edad de 80, aislada, como factor de riesgo aislado, no contraindica que le hagamos resecciones pulmonares, ¿verdad? Eso para que lo tengamos claro en base a la edad, porque he oído numeros que me dicen, no, es que tiene ya 70 años, ¿para qué le vas a hacer algo? Creo que es una decisión muy personal del paciente, más que porque sí se puede hacer. La espirometría es súper importante porque, no en mi época, y creo que en el doctor Martí tampoco, pero antes, básicamente lo que se hacía, el paciente se le llevaba y si era necesario se le hacía a lo recto. Y habían pacientes que en el mejor de los casos salían conectados a un, a oxígeno a dos litros, ahí en su cámara nasal o lo que sea. Y en el peor de los casos, habían pacientes que salían conectados a un ventilador y ya no los podíamos desconectar. Entonces, en realidad, a pesar de que uno salía como el que había oncológicamente dejado en R0 al paciente, pues el paciente tenía una muy mala calidad de vida. O ya no sé, ya no, ya no es así porque con una espirometría previo a la cirugía, podemos predecir cómo le va a ir al paciente. Básicamente lo que vemos es el FB1. Si el paciente tiene un FB1, eso se puede hacer en porcentaje de lo esperado o en litros. Si tiene en porcentaje de lo esperado arriba de 80 o arriba de 2 litros, el paciente uno puede resecarle pulmón completo, que al paciente le va a ir bien. No va a tener complicaciones. Por supuesto, como le explico a los pacientes, no es como el hígado, que yo quito un pedazo de hígado y funcionalmente lo que le quedó le va a hacer el 100% de la función del hígado. En este caso, si pierden ese porcentaje de la función pulmonar, pero no van a necesitar ni siquiera tener oxígeno. Si lo va a notar, por ejemplo, si le se lo quito a un atleta de alto rendimiento, va a notar esa baja en su rendimiento, pero en realidad vida normal pueden hacer con un FB1 así. Si el FB1 está entre 60 y 80 o entre 1.5 y 2 litros, se puede hacer lobectomías. Y debajo de eso deberíamos de no operar, pero entonces no se le puede solo en base a una espirometría, que de repente el paciente hasta hizo mal, no operarlo. Entonces, si se tiene duda, el siguiente paso es mandarlo a hacer un test de ejercicio. El test de ejercicio básicamente es ponerlo a caminar y demás con un saturador de oxígeno. Y si él no es capaz de caminar los 250 metros sin parar o la saturación de oxígeno baja en un 4%, es que el test falló. Si falló, tampoco le decimos de una vez al paciente que no se puede hacer nada, sino se le tiene que mandar a hacer un test de ventilación perfusión. Si ya todo esto es que es muy bajo, tristemente se le dice al paciente que no es quirúrgico, aunque sea un estadio 1, ¿verdad? Tristemente, pero si es en base a eso. Yo en realidad, gracias a Dios, de todos los pacientes que hemos operado, ninguno he tenido ni siquiera que hacer llegar al test de ejercicio. No tenemos pacientes tan así, gracias a Dios. Indicación quirúrgica, ¿verdad? Que es otra cosa que nos interesa. el porcentaje de inoperabilidad debería ser tan bajito como 5 a 10%. Esos son países donde se tienen programas de detección temprana de cáncer. Aquí en nuestro país, donde, como les cuento, antes del COVID se detectaba muy tarde, este porcentaje seguro es mucho más alto, ¿verdad? Los estadios 1 y 2 se resuelven con tratamiento quirúrgico y no es necesario darles nada más, ¿verdad? Estadios 3A, que básicamente es enfermedad ya limpática N1, N2 y es un T3, ¿verdad? Acompañado de un T3, tienen bajo chance de resolver solo con cirugía, en realidad. O sea, sí tienen un chance, pero es muy bajito. Pero aquí es donde entran principalmente ustedes. Entonces, los 3A sí se están operando. En general, sí ya se están operando. Antes, estadios 3A y 3B no se operaban. Hoy, con todo el tratamiento que tienen ustedes de la terapia blanco y la inmunoterapia, sí tiene otra vez lugar la cirugía, y se están operando, ¿verdad? Ya los estadios 4, no, ya con metástasis, no, pero aún los 3B, que los 3B ya son T4s, o aunque tengan N0, entonces, se pueden todavía darles el chance de operarlos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Hacemos lobectomías. Por regular, si es el lado derecho, incluimos el lóbulo medio. Entonces, si el tumor está en el lóbulo superior, hacemos una bilobectomía superior, que se incluye el lóbulo superior y el medio. Si estaba en el lóbulo inferior, hacemos el lóbulo inferior, incluyendo el medio, que es una bilobectomía inferior. Se hace mapeo de los ganglios medastinales. En realidad, no está escrito que le vaya mejor al paciente si hago un vaciamiento ganglionar extenso. Entonces, básicamente, se le buscan. Siempre van los niveles 9, 10, 11 y 12, van incluidos dentro de la pieza del lóbulo. Pero hay que ir a buscar, como les digo, los que están en la estación 7, que son los subcarinales, la estación 9, que es el ligamento pulmonar y los paresofágicos. Ellos sí se van a buscar, ¿verdad? Sí tenemos que irlos a buscar y mandarlos, porque eso les sirve a ustedes para saber exactamente luego en qué estadio está. Por eso no me gusta tanto el PET, porque el PET, si hay falsos positivos y falsos negativos, entonces, podríamos dejar de ofrecerle cirugía a alguien, porque en teoría tiene N algo, si es que, como les digo, eso ya no es tan cierto, pero hay gente que toma muy en cuenta de que si ya tiene N1 o N2, no es quirúrgico. Y de repente el ganglio sí marcó, pero no necesariamente está tomado por cáncer. Entonces, creo que sí es bien importante mapear todo eso en cirugía, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que se hace. Ya se está haciendo casi todas las lesiones por video, incluso grandes, ¿verdad? La última que hice en el Herrera, la verdad que era bien grande. Tuve que hacer una minitoracoto al final, porque no salía por ahí el tumor, por los ojitos de un centímetro y demás, pero sí se está haciendo todo, casi casi todo por video en cáncer de pulmón. El paciente en general le va bien. Es un porcentaje muy bajito el que sale intensivo. Sí, en los días de hospitalización son tres o cuatro, pero sí necesitamos mucho el apoyo de terapia respiratoria, de tener succión de pared en el hospital donde se haga, ¿verdad? Por lo regular, a mí me gusta hablar con el oncólogo que está involucrado en el caso para que lo platiquemos de una vez si él cree que es importante de una vez se le pone su implanto fix en sala. La verdad que es mucho más cómodo y más barato para el paciente hacerlo de una vez que si no lo usan, pues de todas maneras ahí está, no le pasa nada malo de tenerlo ahí a que si después tenemos que reingresarlo para ponerle el implanto fix. Pero creo que hoy por hoy el tratamiento, ustedes saben mejor que yo, como les digo, todo lo que ustedes están haciendo nos ha permitido darle un mejor acceso desde el punto de vista quirúrgico y mejor sobrevida y calidad de vida del paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le tengo de cirugía. No sé si tienen ustedes alguna duda en específico de algo. Hola, doctor. Buenas noches. Yo tengo algunas dudas. En cuanto a la disección ganglionar, ¿tienen un número de ganglios a disecar o es solo por estación? Eso es uno por estación. ¿O disecan uno y lo ve ahí en vivo el patólogo? ¿Cómo es el procedimiento? No, fíjate que el patólogo, en realidad, para un niño que lo molestamos es para la lesión, la biopsia, para lo que vamos a tomar decisión de si hacemos la cirugía o no. Ya luego él se va. Entonces, porque ya bordes quirúrgicos y todo lo vemos nosotros, por eso es de que es tan extenso, no es como resección local del tumor. Por ejemplo, ustedes vieron ahí cuando quité el tumor que les enseñé en el video, pues ahí se fue todo el tumor. Pero entonces el tratamiento es la aloecto. Entonces no necesitamos ver bordes quirúrgicos. Los ganglios no necesitamos que me diga en ese ratito si son positivos o no para quien le va a servir es a ustedes como oncólogos. Entonces, sí, no tenemos un número. Por ejemplo, en estómago sí. En estómago te dicen cuántos deberías tener para que sea una cirugía como bien hecha. En tórax no. En tórax buscamos las estaciones. Las que buscamos son tres y cuatro. Si estamos del lado derecho, porque las cinco y seis son izquierdas, porque son en el arco de la aorta, por debajo del arco de la aorta, entre la aorta y la pulmonar. Si es del lado derecho, nosotros tenemos acceso a los tres y cuatro. Los siete, que sí, como te digo, que son sucarinales. Ocho y nueve, que son parasofágicos. Y el ligamento pulmonar inferior. Esos son los que se buscan. Muchas veces no se encuentran, ¿verdad? O sea, entramos a todas esas áreas y no hay. Entonces, solo es esa como grasita, tejido graso que se encuentra. Igual lo quitamos y lo mandamos. Y cuando sí son positivos, es muy obvio. Se mira tu moral, las lesiones, ¿verdad? Entonces, igual se quita. Sí se tienen que quitar, ¿verdad? Buenas noches, doctor. No sé si me escucha. Sí, 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 te escucho. Fíjese que yo, repasando un poquito, el cáncer de pulmón, normalmente en lo que uno revisa los nuevos estudios, se vuelve resecable en los estadios 3A y 3B, que normalmente son N1 o N2, porque depende, como dice uno, depende del cirujano si es resecable o irresecable, pero les va mejor a los que son resecables. Sí. Entonces, ¿cómo uno podría decir, o sea, con estudios de imágenes, o cómo dice usted, bueno, a este sí voy a intentar operarlo, o dice, este ya no, y nosotros ya haríamos, va aquí mejor radio. Mira, fíjate que en realidad, como decís, tienes toda la razón, depende del cirujano. Nosotros, por ejemplo, yo me entrené en Estados Unidos, y en los dos años que estuve, ahí no vi un solo, por ejemplo, nosotros le decimos una resección en manga, ahorita les voy a explicar qué es. No vi uno solo, o sea, no tuvimos. Creo que es porque todavía, aún en Estados Unidos, hay como centros de referencia para ese tipo de cirugías que son más complejas. Aquí en Guate no he visto ninguno. En realidad, uno vi, uno vi que sí, desde que lo vi, yo le dije que yo no podía hacer la cirugía. Le hablé al doctor Martí, él me dijo que tampoco la hacía. Le hablamos al doctor Tule Torres, que es más viejito que nosotros, y tampoco. Son cirugías complejas. Esas son las que te diría yo, que aquí todavía tenemos esa desventaja quirúrgica, porque no tuvimos ese chance de la experiencia de hacerlo, porque yo tenía planeado irme antes de la pandemia a un mes a China con el que lo está haciendo más, que se llama Diego González, es un español, que para mi gusto es el mejor cirujano de tórax que hay en el mundo. Entonces, el señor, sí, es un centro, como él dice, o sea, ahí en China, ese hospital es de cáncer de pulmón y todos los cánceres de pulmones de toda China, a veces de cuántos chinos hay, ellos los operan. Entonces, los tumores difíciles que yo te diría que no podemos nosotros aquí en Guatehacer son los que involucren arteria pulmonar, ya que la invadan en la arteria pulmonar y el bronquio, pero sí es el bronquio incluyendo la carina. Este señor, sí, es impresionante, lo pueden buscar como Diego González en YouTube y el señor lo hace por unipuerto porque él usa un solo puerto, no usa tres como nosotros y reseca sin bomba de circulación estercorpórea, corta los dos bronquios, corta la tráquea, o sea, quita completa la carina, reanastomosa los dos bronquios a la tráquea, corta la arteria pulmonar, quita el tumor de ahí, reanastomosa la arteria pulmonar y todo lo hace por un puerto y como les digo, sin bomba, pero necesita estar haciendo él, por ejemplo, a mí me ofreció que yo me fuera porque me preguntó cuántos hacía yo de lo vectos al mes y me dice, lo que vas a hacer en un mes lo vas a hacer en cinco años de experiencia aquí en Guate y con casos mucho más difíciles, entonces, sí necesitas esa expertiz que en realidad, siendo muy honestos con ustedes, no lo tenemos, pero como te digo, yo he visto solo uno en el que no hemos podido, que sabemos que de veras es imposible para nosotros en nuestras capacidades quitarlo, por lo regular, sí los podemos quitar, o sea, sí te lleva más el diálogo en sala y te cuesta más y lo tienes que hacer abierto, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Y no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna complicación, ¿verdad? nada, ninguno, por resecciones pulmonares, entonces, yo creo que eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué tal doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Justo eso le iba a preguntar, porque tumores que afecten la bifurcación de la carina o los que están como en el centro del pulmón o que estén en la ramificación arterial y bronquial, ¿qué es la neumonectomía completa? Depende, o sea, lo metemos a sala y si nosotros podemos aislar, por ejemplo, es muy, muy, muy poco probable que no logres ver en sala de qué lóbulo provino el tumor. Entonces, si nosotros logramos aislar todas las arterias y venas y el bronquio del lóbulo del que no viene el tumor, hacemos una resección nada más del lóbulo. Neumonectos les va muy mal. A mí me preguntas, desde el punto de vista fisiológico, quirúrgico igual, yo creo que no está indicado hacer neumonectos para tratamiento de cáncer de pulmón. Si llegáramos a necesitar hacer una neumonecto es porque de repente se nos complicó en sala y le metí un cuentazo a la arteria del lóbulo que quería cuidar y no lo logré salvar. Nunca nos ha pasado, pero es la única, el único escenario en el que te diría yo que está validado hacer la neumonecto porque si no se me muere el señor desangrado. Si yo estoy en sala y yo creo que no puedo resolverlo con lo esto, yo paro y lo dejo así, saco un ganglio, saco un pedazo significativo del tumor igual y lo sacamos para que ustedes se encarguen de darle tratamiento con ayudante. ¿Sí? Gracias. Sí. Y eso que dijiste es súper importante, ¿verdad? Eso cambió muchísimo. O sea, antes era uno y dos se operan, tres y cuatro no es operable y hoy en realidad solo si tiene metástasis diría yo que es no operable y por supuesto es algo técnico que yo vea, pues, pero en general ya con todo lo que ustedes tienen les va muy bien, ¿verdad? Les va mucho mejor al paciente. Tengo entendido, ¿no? Por lo que me cuentan los pacientes que sí es caro, ¿verdad? Ustedes tienen la bendición que están en el Ix y yo, pues, muchas veces termina uno y hoy molestaba al doctor Castro y pues el paciente tiene Ix y lo mandamos al Ix, ¿verdad? Y gracias a Dios pues ahí se lo resuelven ustedes. Eso creo que es la única desventaja pero en realidad yo he visto a mis pacientes que antes como hablamos con el doctor Martí y el paciente uno decía no este paciente, seis meses y ya van por tres añitos, ¿verdad? Y ahí van. Entonces, yo creo que sí es trabajo de ustedes y nuestro como cirujanos educar a los neumólogos, a los internistas, que ya no es como cáncer de pulmón, es una lápida para el paciente. Yo creo que hay mucho que se puede hacer hoy por hoy. doctor, doctor, otra duda, disculpe. Sí. Cuando usted decide el tratamiento quirúrgico, usted normalmente pide el PET-CT o con las tomografías con contraste es suficiente? Con las tomografías. Como te digo, el PET lo dejo para que ustedes lo pidan en el post-op. Sí. Mira, sí les pido. Ahora, tristemente, no está indicado. En realidad, uno debería, en tumores pequeños y todo, uno debería, con una tomografía de tórax, llevarlo a sala. Uno va aprendiendo las malas, tristemente, a pesar de que no sea en guidelines, porque uno debería hacerlo todo medicina basada en la evidencia, pero tristemente te dejas llevar por lo que te va pasando. Por ejemplo, yo tuve un paciente que él empezó con una parecia facial, con una, básicamente, se le cayó su párpado y dejó de hablar un poquito y lo vio un neuro. Y un hospital grande, un hospital grande de aquí de Guate, o sea, privado grande y un buen neuro. Le mandó a hacer resonancia cerebral, le mandó a hacer tomografía de tórax y lo único que se encontró en realidad fue un tumor pulmonar. La resonancia vacía y todo. Y entonces, y el tumor pulmonar raro, porque en realidad no invadía ni la pleura. Entonces, pues no explicaba el proceso de arriba, entonces después dijimos, bueno, de repente algo para neoplástico o alguna cosa rara. Le quité la lesión, salió que era cáncer, le hicimos el alovecto, lo hicimos por video, le fue súper bien, se fue, a los dos, tres días se fue a su casa, regresó al hospital porque no despertaba y que se sentía mal, pero regresó al hospital a los dos, o sea, lo vio el neurólogo un lunes, yo lo operé jueves, o sea, lo vio con resonancia lunes, yo lo operé jueves y mucho miércoles y el lunes siguiente regresó, ya inconsciente y demás, le mandamos a la tomografía, una resonancia nueva y ya con dos lesiones en el tallo cerebral con hidrocefalia, entonces, y eso que es este, entonces, ya te, ya se queda uno intranquilo, entonces dice, bueno, no, aunque sea una lesión pequeña, debería a todos mandarlos hacer tomografía cerebral, tomografía de abdomen completo, para estar seguros, porque al final, pues, ya cuando estaba así, viendo para atrás, el señor no tenía indicación de que le hiciera yo el alovecto, tampoco le pasó nada malo gracias a Dios ni nada, pero, pero al final, pues, difícil su manejo porque no, no supimos, como les digo, si yo lo veo para atrás, no estaba indicado, lo que pasa es que, si, si en ese ratito sí, porque no se vio nada en la resonancia, la verdad, no, no teníamos, no teníamos visión, entonces, de todas maneras, no creo que el PET lo haya visto igual, entonces, yo, yo, yo creo que el gasto del PET es para ustedes en el post, verdad, creo que para ustedes es importante en el post. Gracias, doctor. De nada. Curiosamente, son los neumólogos los que uno encuentra más resistencia, doctor. Así es, doc, así es. No hay como neumólogos oncológicos. No, y difícil porque nosotros estamos en la asociación de neumología y cirugía de tórax, se llama, y le damos pláticas súper seguido, de hecho, las presidencias se turnan, entonces, un año es el neumólogo de adultos, otro año el neumólogo de pediátrico, al siguiente año es el cirujano, y así nos vamos turnando, o sea, damos pláticas, congresos y demás, y es difícil, tiene usted toda la razón, hemos llevado a que les den pláticas de las casas médicas, estas, para que les digan que los medicamentos y todo, no sé, es difícil, es difícil, le salen a uno con, ah, vos solo todo lo querés operar, y pues no es tan así, o sea, yo no me considero una persona materialista que esté pensando en la plata, y si uno lo sugiere es porque de veras eso creo, pero sí es difícil, esa barrera es bien difícil. Yo recuerdo con el doctor Cruz, nunca dejaba entrar a los radiólogos intervencionistas, cuando Martí ponía un tubo, eso es por ti. Sí, Martí es, es difícil, yo creo que la responsabilidad de nosotros está más que en educar a nuestros neumólogos, que va a ser difícil que alguien cambie su punto de vista, hasta que le toque en persona a un familiar, creo yo, creo que sí es obligación de nosotros educar a la población, ¿verdad? De alguna forma en la asociación, ustedes como Ix, no sé, sí es importante educarlos para que ellos solitos sean los que, los que busquen hacerse el tamizaje, ellos solitos busquen y digan, no, pero yo quiero ver si hay una opción ir con varios, a mí me ha tocado gente que a mí no me molesta, me dice, mire autor, y no se molesta si tiene una segunda opinión, le doy el teléfono al doctor Martí y al doctor Torres y que vayan con ellos y la verdad que no importa, pero la idea es que ellos solitos sí estén con ganas de hacer algo más, creo que sí es importante educar a la población. entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, pues si no le agradecemos ahí doctor, no, a usted doctor, y qué gusto verlos a todos ya que estén ahí en Honco, qué alegre, en funciones, sí, gracias doctor, qué bueno, no a sus órdenes doctor, cuando usted necesite cualquier cosa ya saben, oye, va, pues hasta luego, bien la noche, no, bien la noche, gracias, bien la noche, bien la noche, entonces, espera un cachito, porque, ahí, había unas cosas, así que el, que el doctor Rick se preguntó que quién le tocaba la, las EPCs, ya, ya se pusieron de acuerdo con él, lo otro, que, toca, así que el viernes, creo que a las cinco, ahí programamos dos actividades el viernes, a las cinco, que es con, con el doctor Noé en, en Montano, y luego a las siete, la clase con los externos, y, a ver si la, la recibimos ahí, o, o, o nos da tiempo de, de ir a la casa, para, para estar más cómodos, y, pues eso, ah, pues solo eso, entonces, ahí estamos, gracias, gracias, feliz noche, gracias doctor, feliz noche, y,